¿Cómo está la pila ahí? Que guay, ¿vale? Vamos mostrando, chavales F1 Manual El 2 Joder, me gusta sacar esto Fallo de imagen Don, don Chito, ¿qué quieres, tío? El envío se joder ¿Ya te lo has cargado? Con los comentarios No, los comentarios también, tío Un poco de gato, ¿no? Claro, sí, 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 sí Free Easy, computer Vachery Joder Joder, ahí está pasando un ángel, ¿eh? No es Collection Edition Xbox Big Smoke Edición completa Episodios Edición completa en PC Bueno, hay cuatro discos Bueno, hay cuatro discos, así que no voy a fallar Playstation Vachery Chinatown Wars No hay cuatro discos Día de advance Bueno, ya está, una perspectiva ahí Ahí estamos ahí, vale Luego una vista alejada, y fuera Una vista, como es, vista general Ahí estamos ahí Ya Tại que tome Echo